Tú y yo, frente al mar, te acuerdas de mí, ¿dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte, de que vuelvas otra vez a creerme Fue tan mágico, peleadorico, tan mostrágico, tan ilógico Volveré a perderte, quisiera volverme, y otra noche ya en tus brazos perderme Yo no como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo Y nadie como tú me conoce, yo no sé, a quién llamo cuando yo le doce Baby, como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo Y nadie como tú me conoce, yo no sé, a quién llamo cuando llegue la noche Yo no como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo Ay, 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 ay Una guerra de besos que a ti te pone a lo pico La permisa que dejaste, yo esa no me la quito Vuelve a darme un besito, baby, va a quererme bonita Yo quiero devolverme esa veanita Bailando como tú y yo Si nadie puede hacerlo como tú y yo Y a nadie como tú me conoce Yo no sé a quién llamo cuando lleguen las doce Baby, como tú y yo Si nadie puede hacerlo como tú y yo Y a nadie como tú me conoce Yo no sé a quién llamo cuando lleguen las doce Yo no sé a quién llamo cuando lleguen las doce Gracias.